En un informe hecho público esta semana, el Banco Mundial asegura que tras los bajos niveles de crecimiento registrados el año pasado con posterioridad a la crisis, para el 2017 se prevé un 2,7% de aceleración en el crecimiento económico mundial, en un contexto en el que se disminuyen los obstáculos a los exportadores de productos básicos en los mercados emergentes y las economías en desarrollo. En las economías avanzadas se espera que el crecimiento repunte hasta el 1,8% en 2017. El estímulo fiscal en las principales economías del ORBE podría generar un crecimiento interno y mundial más rápido que el previsto, según el informe Perspectivas Económicas Mundiales para América Latina y el Caribe. En Centroamérica, Panamá tiene el crecimiento esperado más alto con un 5,4%, mientras que El Salvador con un 1,9% es el país con la proyección más baja. Según estimaciones, en América Central el crecimiento fue positivo, pero se desaceleró a 2,3% en el 2016. Sin embargo, las proyecciones indican que la región volverá a crecer en 2017 en un 2,1%. El informe también prevé que los precios de los productos básicos se estabilizarán y se recuperarán gradualmente en el mediano plazo, lo que proporcionará un grado moderado de alivio a los países de la región que los exportan. Los riesgos en la región se inclinan hacia la baja. Los cambios de política en Estados Unidos y en la zona del euro, como la restricción del comercio o la migración, podrían tener repercusiones perturbables en la región.